Soy Francisco Maciá, tengo 55 años y soy el director general en Seriador No Social Limitada. Considero que es muy interesante que otras muchas personas que están en la misma situación que yo, o sea, personas mayores que estamos dirigiendo empresas desde hace muchos años, que no tuvimos la oportunidad de completar nuestros estudios profesionales en su día, porque dedicamos todo nuestro esfuerzo a levantar nuestras empresas, pues considero que tienen una muy buena oportunidad de completar esos estudios que realmente ayudan a mejorar en la gestión de la empresa, ayudan a profesionalizar la gestión de la empresa. Me ha encantado antes, Francisco, porque me estabas hablando del almacenamiento que has hecho, de todos esos apuntes, toda esa información y además esa herramienta, ¿no? ¿Cómo te servía para realmente preparar tu día a día? O sea, no necesitaste un conocimiento técnico amplísimo, pero sí para organizar. ¿Me podrías contar un poco qué consiste eso? Bueno, realmente yo lo que he hecho a lo largo de los dos cursos del máster es al margen de realizar las tareas cuando correspondía. Bueno, ordenar toda la información, que es mucha, ordenarla rigurosamente, de tal manera por temas, tanto la he ordenado tanto en formato papel como en digital, de tal manera que me sea fácil el buscar la información cuando la necesite, porque a mí, ya con mis 55 años y el montón de problemas que tengo con la gestión diaria de la empresa, pues me resulta francamente complicado el memorizar todos los tochos que realmente llevan muchos de los módulos del máster. Entonces, bueno, hay cosas que no puedo memorizar o que sencillamente además no quiero memorizarlas, pero sí quiero en un momento puntual, un momento dado cuando surge la necesidad de un tema concreto, pues acceder a esa información, dar un repaso del tema concreto que necesito para cualquier tipo de negociación o cualquier tipo de resolución de problema y a mí personalmente me está resultando muy útil ese tipo de información, muy, muy útil. De los compañeros, ¿qué tenemos que decir? Bueno, de los compañeros ha sido una experiencia, bueno, increíble, tener la oportunidad de codearme con gente excelente, gente con inquietudes parecidas a las mías, jóvenes maravillosos que han dedicado, dedican un montón de su tiempo del fin de semana en vez de dedicarlo a divertirse o pues lo están dedicando a completar sus estudios. Y bueno, no solamente que la relación ha sido maravillosa, sino que he tenido la fortuna de poder obtener colaboración de ellos, de algunos de ellos, estamos ya interactuando en beneficio mutuo de ellos y míos y bueno, ha sido excelente la experiencia. Antes comentabas en algún momento la aplicación, no esa formación con gente que venía de las empresas y contaban su experiencia. O sea, ¿realmente esto cómo ha sido? ¿Había una parte teórica, una muy práctica, aplicada? Bueno, eso ha sido otra de las grandes sorpresas que me llevé con el desarrollo del estudio del máster, de que me di cuenta que la mezcla de profesores, catedráticos, gente que te imparte teoría, la teoría pura y dura, la mezcla con profesores que vienen del mundo empresarial, que te hablan de casos prácticos, que se estudian casos prácticos, experiencias prácticas, experiencias que yo las estoy escuchando en las clases presenciales y me siento plenamente identificado porque son exactamente lo que yo estoy viviendo en mi empresa. Entonces, vamos, es excelente la mezcla de ese tipo de docencia profesional y académica. Genial. Y yo ya te quería hacer una última pregunta. Estoy dudando si hacer el máster de pymes o no. ¿Qué me dirías? ¿Por qué debo dar ese paso? ¿Por qué debo seleccionar ese producto? ¿Por qué debo hacer esa inversión? Bueno, en mi opinión, es una inversión fantástica, es una magnífica inversión porque te va a reportar unos conocimientos que te van a ayudar a crecer profesionalmente, te van a ayudar a adquirir técnicas de gestión profesional de la empresa. Vamos, yo estoy totalmente convencido de que vas a recuperar la inversión con creces porque vas a ganar en profesionalidad, lo van a notar las personas que tienes a tu cargo, lo van a sentir, lo van a sentir los clientes y tu empresa se va a gestionar de otra forma. A lo largo de la realización del máster, he comprendido por qué unas empresas funcionan de una manera y por qué otras funcionan de otra. No es suerte, es preparación. Gracias.